Yo soy un vagabundo Y toda mi vida ha sido de vagar, vagar y vagar Nunca me había yo engredido No sé contigo por qué será Tal vez será cabrillo Y hasta la vida me va a costar Ay, si perdón la vida será mi signo y así será Yo no les tengo miedo Se lo voy a demostrar Pa' probarles que soy hombre Yo me la voy a llevar El dolor de tu barrio Que las gerencias me van a quitar y que me van a matar Todas las ilusiones de tus caricias me habían de dar Piensan que soy cualquiera y que cualquier charco me voy a ahogar Hacer un coche de agua Se me hace amigo chiquito el mar Yo no les tengo miedo Yo no les tengo miedo Se lo voy a demostrar Pa' probarles que soy hombre Yo me la voy a llevar Se me llevo en casa Pa' probarles que soy hombre Serien a hacerорт